Vamos a ver un video que se volvió viral en las últimas semanas, en referencia, no propiamente conectado con unas denuncias que ha hecho el señor Alfredo, pero sí con un tema que no afecta a una sola región, sino que afecta a todo el país y que tiene en vilo a muchos y, por supuesto, pendientes a otros sobre qué puede hacer el gobierno Petro. Veamos el siguiente video. El gas importado actualmente por Barranquilla vale cuatro veces más que el gas que está al pie de la frontera. Cuatro veces más. Y por eso se están a millones de personas en Colombia que son usuarios de la energía eléctrica a partir de empresas que compran la energía eléctrica en bolsa hoy no tienen ya ni con qué comer por estar pagando las tarifas de energía eléctrica. Salieron en su ciudad a manifestarse, pero no le cuentan por qué son altas las tarifas eléctricas. ¿Por qué no soñar con dos o tres Tecnoglas más en Barranquilla? ¿Por qué no soñar con dos o tres Promigas más en Barranquilla? No, es que se pierde la soberanía si ese gas proviene de Venezuela. Pero ¿por qué no se ha perdido por el gas y el origen de ese gas extranjero que se trae a Colombia? ¿Por qué no se cuenta eso? Se trae por Barranquilla, gobernador. Va a unas termos ahí, aquí no tengo el nombre. Tiene un propietario, el importador, muy poderoso. No se llama Maduro, no se llama Venezuela. Se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, punto. Digamos las cosas como son. Bueno, señor Alfredo, hemos visto durante mucho tiempo, o sea, yo creo que casi toda mi vida, he visto que en Barranquilla o en esta zona se quejan por el alcantarillado y por el incremento de las tarifas de energía. Pero por el incremento de las tarifas de energía son hasta jocosos los videos porque salen, no jodas, que me vale más comer y mantener a mi moza que pagar el residuo del calentador. Al contrario. Es verdad que allá se tiene que elegir, muchas personas tienen que elegir entre pagar el residuo de la luz a comer. Y usted ha hecho varias publicaciones en la nueva prensa sobre el señor Álvaro Augusto Vargas Bravo, quien se desomina el zar del gas en Colombia y por supuesto este cartel, si lo podríamos llamar así, de gas en la costa atlántica. Cuéntenos un poco de esto. Y también de Sarmiento, en El Espectador publicaste de Sarmiento, Néstor Humberto. Sí, es que realmente los que se están peleando los sectores en Colombia son pillos, o sea, son auténticos pillos, unos con cuello blanco, otros escondidos como viles testaferros, hasta narcotráfico, al lavado de activos hay metido acá. Bueno, todo inicia hacia mediados de noviembre del año pasado, que tengo noticia de un señor o de una empresa vinculada al gas domiciliario llamada Turgas. Esa empresa era socia del señor Álvaro Augusto Vargas Bravo, que tuvieron que haber que ver aquí con un escándalo en CEMEX, con CEMEX aquí, y sacan corriendo a ese señor Álvaro Augusto Vargas Bravo. Entonces me puse en la tarea de investigar quién era Álvaro Augusto Vargas Bravo, qué hacía, en dónde vivía, cuál era el poder de este señor. Y entonces encontramos que el tipo, entre el mes de octubre del año pasado y diciembre del año pasado, le ganó en un litigio que pasó aquí por la Cámara de Comercio de Bogotá, y luego por el tribunal de Cundinamarca, y le gana 23 mil millones de pesos a su ex socio. A ese señor, el Quindavid Y.P. Ceballos, yo tengo la ocasión de contactarlo, de hablar con él, off the record, y él me entrega una serie de consideraciones, muchas de las cuales por pedido de él no publiqué, pero lo que uno encuentra es que el señor Pelkin me descifra en la grabación, que incluso, por cierto, ayer o anterior volví a escuchar en su totalidad, que tengo en mi poder, de los entramados que tienen que ver con los árbitros en las Cámaras de Comercio de Colombia, en este caso la de Bogotá, y luego en los tribunales, ya con magistrados de la República. Pero aquí es importante, digamos, como vuelvo y digo, yo no soy el abogado, pero también importante como contextualizarle a la gente, y es que cuando llega un proceso a la Cámara de Comercio, no es un proceso penal, pero sí define como una disputa económica, civil, que se llama centro de arbitraje. Exacto, es una conciliación, pero que maneja, o sea, miles y miles de millones de pesos, y digamos, en palabras, no mías, sino de quienes conocen más que nosotros de esto, eso está lleno de corruptos. O sea, los árbitros que resuelven esos litigios corruptos. Corre mucha plata y poder. Pues son procesos de 23 mil millones, que son, al precio de hoy, al menos unos 7 millones de dólares. Cuando yo hablo con el señor Elkin, pues, mi gran pregunta es, bueno, ¿y cómo está usted después de pagar 23 mil millones de pesos? Porque si a uno le quitan 10 millones de pesos, le hacen hueco, ¿cómo será 23 mil millones de pesos? Pues realmente ellos están metidos en el negocio. Bueno, depende, ¿por qué? Son multimillonarios, realmente gente que maneja negocios muy grandes. Entonces, empezamos a publicar en la nueva prensa, de a poco, pedaleando de a poco, artículos, donde empezamos a investigar quién era este señor, Vargas Bravo, encuentro que es un hombre de Bucaramanga, es un tipo que, por cierto, muy cercano a donde yo vivía en Bucaramanga, y casi contemporáneo conmigo, aunque no recuerdo haberlo conocido, en la ciudad de Bucaramanga, pero encuentro que el tipo, hay allá un escándalo curioso en Bucaramanga, en aquellos años, hace unos 20 o más años, donde sale corriendo de la ciudad, y corrieron noticias, digamos, de decir que tenía anexos con Wilmer Varela, alias Jabón, y que eso le, por eso le tocó como una especie de testaferrato. Recordemos, y valga notar, que en aquellos años en que imperaba el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, había un cartel que pasó de agache, pero que tuvo mucha fuerza, y mucha plata, que fue el cartel de Bucaramanga, no necesariamente de bumangueses, pero que como estaba en un sitio estratégico, hacia Venezuela, en una ciudad sana, en una ciudad bonita, en una ciudad tranquila, pues pasaban de agache, digamos, estos dineros allí, en la ciudad de Bucaramanga. Este hombre, tiene negocios, lo que denunciaba el presidente Petro, precisamente de la carestía, de esos servicios públicos, es que, para el caso que nos trae de Varga Bravo, y lo que hemos venido denunciando, es que, Tepsa, que es una termoeléctrica, en Barranquilla, le compra el gas a este señor, gas que le vende, digamos, para el último caso, que ocupa la investigación, hemos publicado unas 10 notas, en la nueva prensa, que le tumba, a Canacol Energy, la multinacional canadiense, en este momento, Canacol Energy, está perdiendo, 30 millones de dólares, que están desaparecidos, porque este señor, Álvaro Augusto Varga Bravo, a través de su empresa, BP, Ingenergía, SAS, donde está su esposa, y donde hay otras, otras personas cercanas a ellos, sacó de un fideicomiso, el dinero, el dinero se fumó, estaba en el banco Itaú, el banco Itaú, tampoco responde, y la plata está perdida, afectando gravemente, no solamente al sector, sino a los usuarios, ¿cuáles son los usuarios? Pues la costa atlántica, por eso el presidente Petro, está hablando, de que en lugar de valer un peso, vale cuatro, porque allá hay una mafia, de un carrusel, por donde pasan estos dineros, y cuando llega al usuario, que es al domicilio, de las personas, que consumen el gas, domiciliario, pues resulta caro, porque viene revendido, el producto, y entonces, en una de mis últimas, entregas a la nueva prensa, pude encontrar, dos cosas, muy patéticas, ah bueno, en medio de todas estas denuncias, el señor Vargas Bravo, contacta, al abogado Abelardo de las Peña, el abogado Abelardo de las Peña, a través de uno de sus, abogaduchos de su bufet, me mete a mí, y a la nueva prensa, una acción de tutela, otra acción de tutela, o sea, dos acciones de tutela, que le ganamos en primera, y en segunda instancia, porque los jueces, determinaron, que en ningún momento, le estamos dando, digamos, faltando a la honra, del buen nombre, a este señor, ni a su empresa, sino que realmente, estamos detrás, de un forajido, con grandes alcances, que lo último, que pudimos saber, que ya denunciamos, en la última entrega, en la nueva prensa, es que, parece ser, que es un soplón de la DEA, o sea, cuando uno es un soplón de la DEA, es porque uno es un delincuente, porque ellos lo traen, le perdonan, a cambio de que haya, velación, o sea, allá no llega una monja, de aquí, de la Santa Teresita, no, allá llega, son bandidos, o sea, los que se acogen, a ese tipo de planes, y de programas, en los Estados Unidos, para redención de penas, son bandidos, entonces, la última información, que tenemos del señor, Álvaro Augusto Vargas Bravo, que tiene su residencia, en Texas, es que, y una, unos apartamentos, unos sitios muy lujosos, ahí en la Florida, también en Estados Unidos, entre otras cosas, que ya no entra a Colombia, con pasaporte colombiano, porque no tiene pasaporte colombiano, quiere decir, que cuando viene a Colombia escondido, viene con documentos, como ciudadano americano, hasta ahí tenemos la información, de este señor, y entonces, la gente, que es la que sufre, que es la que, por pagar servicios, no puede comprar una libra de carne, es la última afectada, de estos bandidos, que se, se están tragando, en, 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 en todos los servicios públicos, del país, digamos, las grandes sumas de dinero, y teniendo al pueblo, aguantando todos los vejámenes, con las tarifas altísimas, que tienen que pagar, por este servicio. Y bueno, señor Alfredo, usted ha denunciado, pues básicamente, que menciona, que cuando uno es un informante, la DEA básicamente, es porque es un delincuente, y este señor, ¿por qué sigue operando? ¿Qué pasa con este hombre, que digamos, la fiscalía no ha operado realmente, con este tema de denuncias, o por ejemplo, también esos litigios, que se resuelven en la Cámara de Comercio, con estos árbitros, que igual no pasa absolutamente nada? O sea, evidentemente, el poder que ellos tienen, puede ser, inmenso, incalculable, pero, ¿por qué no pasa nada? O sea, hoy día, ya estamos en otro periodo presidencial, estamos con otra tónica, estamos, como vimos con el presidente Gustavo Petro, diciendo, hay que bajarle a los servicios públicos, porque es increíble, que realmente uno no pueda comer, porque tampoco tiene luz, entonces, ¿en ese caso qué? Mire, aquí recuerda uno, cuando antes hablaba, la gente que uno, como que no comprendía, y hasta, se fastidiaba con el comentario, que siempre han dicho, personas que conocen, muy bien a fondo, cómo funcionan, las justicias entre los países, que nosotros somos una finca, un patio, un solar, de los Estados Unidos, en ese aspecto, porque los que ponen las condiciones, son ellos, o sea, incluso del propio presidente, Álvaro Uribe, se dice, que los Estados Unidos, sabrían más que nosotros, digamos, de los delitos de Álvaro Uribe Vélez, y por tenerlo acá, para que él informe, para que él entregue, para que él dé, como hicieron con Noriega, en Panamá, digamos, ese es como, un modo superandi de ellos, entonces, mire, pues es que la DEA, siempre se ha unido, como, tú lo dices, a algunos narcotraficantes, para combatir a otros, y, eso es lo que ha pasado, claro, Álvaro Uribe, por eso es que le entrega, el 13 de mayo de 2008, a otros narcotraficantes, como Mancuso, Cucovano, y Don Bern, etcétera, etcétera, mire, mire, los delincuentes y los abogados, se dieron cuenta, que era un gran negocio, hice para Estados Unidos, con su fortuna, primero, porque en Estados Unidos, les abren las puertas, les dicen, vengan con su plata para acá, negociemos, pagan 3, 4 años de prisión, entregan lo que pasó, con, con, este señor, que denunciamos, en otra entrega periodística, acá, Julio Lozano, Piratequio, el emeraldero, se acuerda, que estuvimos hablando de él, el tipo, les entregó, una millonada de dólares, una millonada de euros, en Estados Unidos, pagó unos años de cárcel, hoy estaba viviendo, feliz en Dubái, es más, Estados Unidos, les ofrece, hasta nuevas identidades, les ofrece, cuando sale, si quiere, quédese en territorio, norteamericano, no regrese a su país, y quédese acá, y el dinero acá, entonces, yo pienso que, estos tipos, que entran en esa dinámica, realmente, estos bandidos, a ver, cuando uno ve esos bufets, de los Rombana, de los Granados, de las Griella, de todos esos tipos, ahí hay, ahí hay podredumbre, ahí hay, hay dinero mal habidos, por todas partes, y cobran, lo que quieran, porque los bandidos en Colombia, que están en todos los sectores, y en todos los departamentos de Colombia, se acostumbraron, a que le echan la mano, a los recursos de la nación, roban en todos los sectores, guardan un botín especial, para pagar abogados, y luego, miran a ver, como lo decía Ignacio Gómez, ahorita, pagan en cárceles, como le pasó aquí, al propio Samuel, donde murió, que era rodeado de caballos, era rodeado de finca, de montaña, de neblina, o sea, viven como unos reyes, realmente, pagando sus condenas. Sí, claro, pero pagó más Samuel Moreno, que Camo Luz Nule, que Andrés Felipe Arias, que una cantidad de impuentes, que han existido. Señor Alfredo, usted habla de un email, que fue la revelación de todo, de un abogado en ese entonces, que ahora es magistrado, donde netamente se decía, por 23 mil millones de pesos, yo me volteo mi decisión, por tanta coima, ¿cómo fue ese capítulo? Sí, a mí me llama hace poco un amigo, y me dice, venga a mi oficina, yo voy a su oficina, y entonces el tipo me dice, mire, venga para acá, me habla de alguien muy importante, que lo había llamado, hablarle de las denuncias, que yo estaba haciendo, sobre este señor, alguien de Bucaramanga, muy importante, y entonces, que me ha mandado a saludar, y que me felicitaba, por las denuncias, y me dice, venga le muestro una cosa, entonces se remite, a un correo electrónico, y me muestra el pantallazo, empiezo a leer, de, una respuesta, a una solicitud, de un acercamiento, que hay, con unos árbitros, y que cuánto podía costar, arreglar eso, entonces el señor, que hoy es magistrado, de la república, en ese momento, no lo era, es más, es un reciente magistrado, de la república, en Colombia, el tipo le dice, que él puede hacer la vuelta, o sea, no vas a revelar el nombre, no voy a revelar el nombre, por solicitud de la fuente, la fuente me dijo, mire, no, pero yo vi el, el correo electrónico, lo leí, el correo electrónico, y es más, me llamaron a mostrarme, ese correo electrónico, el motivo de la llamada, que viniera a ver, el correo electrónico, donde el tipo, habla de Álvaro Augusto Vargas Bravo, hace una solicitud, para comprar a los jueces, cuánto valía ese acercamiento, para él poder entrar a negociar, con los jueces, como hizo Matos, con el caso Hyundai, que el abogado era Néstor Humberto Martínez, claro, ahora, lo que estamos determinando nosotros, es, si ese caso, tuvo que ver con Turgas, o si ese caso, tiene que ver hoy, con Canacol Energy, que son dos casos distintos, muy cercanos, el uno se muere, eso lo fallan, como en noviembre del año pasado, el señor tiene que pagar su plata, los 23 mil millones de pesos, y el otro, son unos dineros, que se pierden entre noviembre y diciembre, y a la fecha no han sido pagados, que son 30 millones de dólares, que este tipo, Álvaro Augusto Vargas Bravo, se llevó, parece que lo sacó a Estados Unidos, no se sabe de dónde se llevó su dinero, y no le pagaron a Canacol Energy, o sea, realmente lo que hay, aunque estas multinacionales, O sea que son dos fallos, el de, el de los dentritis mil millones, son dos robos, y el de, y el de Canacol Energy, que es de 30 millones de dólares, y los dos ex socios del señor, están perdidos, con Turgaz, con Turgaz era socio, bueno, pero esa modalidad, esa modalidad de comprar la justicia, para favorecer empresarios, reitero ya, o sea, este es un caso más, porque eso es el caso Hyundai, pero, pero aquí, digamos, hay una cosa de fondo bien interesante, que valdría la pena, de pronto traer a abogados expertos, para que nos expliquen, ¿de las brillas? porque, no, ese no sabe, aquí toca traer uno que sepa, expertos, aquí toca traer uno que sepa, ¿para qué? porque resulta, que en estas contrataciones, que se hacen, entre estos negocios, tan grandes, con los recursos naturales, de Colombia, y otros que compran del exterior, como el presidente, dijo, que se compra el gas para Colombia, hay unas minucias, jurídicas, contractuales, o sea, en los contratos, meten unos micos, que con eso, ya premeditadamente, luego, se van a una demanda, van a la justicia, a estos tribunales, de cámaras de comercio, poderos magistrados, y allí arreglan, allí cuadran, allí reparten dinero, y terminan robando, a otros clientes. Señor Alfredo, yo quería preguntarle, sobre esta participación, de este abogado, que acabé de mencionar, de la Esprella, ¿qué significa, que esté defendiendo al SAR, del gas, y además, que haya denunciado, pues, hechos de corrupción, con la filial, Amfinia, que también señaló, que pues básicamente, se habría comprado, ¿hay como algún interés, de casualidad, sobre este personaje, con este tema, de los recursos públicos, o algo? Pues mire, para cualquiera, ya lo decía el otro día, Nacho también, para cualquiera, es preocupante, que un bufet, con músculo económico, con mucho dinero, emprenda, una acción legal, contra uno, así sea, por acción de tutela, o, y júri calumnia, lo cierto, es que, los jueces, que ni siquiera, tengo la ocasión, de conocer, a ninguna de esas jueces, las mujeres, creo que son las que han fallado, han fallado, a favor de nosotros, además, entre otras cosas, Julián, y queridos colegas, yo guardo muy bien, esa, esa, esos pronunciamientos, jurídicos, porque eso le sirve, a cualquier otro colega, en caso de que hayan demandas, para que podamos defendernos, en este acoso judicial, porque es un acoso judicial, pero lo que pasa, y lo que decíamos, y no lo decimos, porque nos creamos muy fuertes, sino porque la vida, ya nos ha llenado, digamos, de callo, de alguna manera, y es que, nosotros ya no le tenemos temor a esto, ustedes, al otro día, hacían una pregunta, y hoy la quiero responder, yo les quiero contar, que a mí, prestigiosos, juristas, de lo mejor de este país, me han defendido gratis, me han dicho, Alfredo, venga, yo lo quiero defender, y vamos para adelante, como el doctor Germán Pavón, el doctor Germán Pavón, me tomó el caso, de la denuncia, que me puso, precisamente, de este entramado, de mafiosillos, de Abelardo, La Gata, a través de, Libardo Simancas, que es gobernador de Bolívar, que me denuncia, por, y cura y calumnia, con alias, El Ratón, el jefe de escoltas de La Gata, y luego de cinco años, de tenerme en allá metido, en ese proceso, les ganamos Julián, y resulta, que el tipo pagó, 48 años, meses de prisión, y me tenían denunciado, porque yo le había dicho, paramilitar, al exgobernador de Bolívar, esto es para que veamos, de alguna manera, ¿cómo funciona? Pues obviamente, eso es un mecanismo, de silencio a periodistas, porque, de todas maneras, en estos casos, a pesar de que se mezcla la opinión, hay un fundamento, que explica, que aquí no se está, uno, trazando el plan, de calumniar a alguien, sino que existe un indicio, es lo que a mí me ha pasado, bueno, a mí me han denunciado, muchas personas, entre esas, Álvaro Uri, Abelardo de Las Preyas, Néstor Humberto Martínez, unos magistrados, no recuerdo más, bueno, un delincuente del DAS, exdirector del DAS de Cartagena, José Luis Aguilar Pinzón, que me espía, a través del esquema de protección, también me tiene denunciado, aquí estoy esperando, para ir a llevarle, toda esa cantidad de teras, de información de corrupción, de la UNP, que yo tengo absolutamente, documentado. Hoy nosotros, Julián, contamos con un respaldo, de ustedes, quienes nos siguen, en todo Colombia, y en el mundo, fabuloso, eso es una fuerza, Julián, impresionante, es una fuerza, que incluso nosotros, sentados aquí, en nuestra calidad, y ejercicio de periodistas, a veces, ni siquiera, dimensionamos, lo que significa, que la ciudadanía, que buenamente, sigue al tercer canal, está con nosotros, eso es una fuerza, muy grande, Julián, porque esas voces, claman, esas voces, escriben, esas voces, se manifiestan, esas voces, propagan, como están propagando, estos programas, que han tenido, altísimos índices, de audiencia, Julián, y eso, nos da mucha fortaleza, para nosotros, poder seguir denunciando, mire, yo lo que creo, Julián, y lo hablábamos ahora, extracámaras, afuera de cámaras, es que en este país, lo que hay, es denuncia, Julián, nosotros aquí, podemos traer, una denuncia, cada día, totalmente distinta, documentada, fidedigna, donde nosotros, podemos colocar, hacia, hacia la opinión, pública, todas las, tropelías, que, que en el país, se están, se están, digamos, gestando, y de alguna manera, también, queridos, colegas, enseñarle a la gente, cómo funcionan las cosas, por ejemplo, Julián, cómo funciona, el tema contractual, cómo es que se, digamos, en esos pliegos, de condiciones, se tuercen, cuando uno está de funcionario, Julián, uno no ve, usted está en una oficina, esa y no ve, cómo están, cómo están torciendo eso, pero lo están haciendo, hay gente que sabe de esto, nosotros hicimos un programa, eso fue un ladrillo, ni el berraco, explicando, cómo, en Colombia, compra eficiente, se hacen, unos, acuerdos, marco de precios, para que, los contratistas, más poderosos, de Colombia, se queden con los negocios, y las instituciones del Estado, estén obligadas a adquirir los servicios, de las empresas, entonces, dábamos el ejemplo, de, quienes compran los medicamentos, para las fuerzas militares, las empresas del clan Char, entonces, dejan amarrado, un contrato, un acuerdo, marco en Colombia, compra eficiente, en el gobierno Iván Duque, lo recibe el gobierno de Petro, y ya toca darle, dos, tres billones, a las empresas del Char, para que, compren los medicamentos, de los soldados, policías, es impresionante, esa filigrana, no, y además, también lo que hacen, es decir, básicamente, necesitan una empresa, que sea así, y así, y así, y de ahí no salen, y eso, curiosamente es esa, hace unos pocos años, aquí en Bogotá, como ejemplo, resulta que, la Concha Araujo, era la directora, de Transmilenio, sí, en administración de Peñalosa, la segunda, ellos entregan, seis tramos, de Transmilenio, en Bogotá, seis tramos, y cuatro, y casi el quinto, de seis, se lo gana la empresa, la esposa, de Manuel Sánchez, vinculado, en el escándalo, es el cartel de los calvos, con Julio Gómez, pero yo no estoy en ese, que defraudaron, Julio no está en ese, que defraudaron, la contratación de Bogotá, y por acogerse, a sentencia anticipada, y de la acción, Manuel Sánchez, en balba a todo el mundo, no pagó un día de cárcel, pero la esposa de él, día siguiente, a semejante escándalo, el carrusel de la contratación de Bogotá, se queda con cuatro tramos, de los seis, de Transmilenio, como es que en Colombia, la justicia no llega, a decirle, oiga venga señor, usted robó, mucha plata, su familia está comiendo de esa, su mujer y sus hijos, ustedes están, de alguna manera, impedidos, para seguir, contratando con el Estado, que en lo privado, se consiga su plata, pero no con el Estado, es que lo que pasa, es que por ejemplo, lo que pasa en la UNP, el cartel de empresas de la UNP, hay una empresa, que se llama Guardian, pero lo que ellos hacen, es cambiar de nombre, armar uniones temporales, se arma una rosca, pero sobre todo, manejan el mismo negocio, porque ellos tienen, supuestamente las camionetas, los hombres de protección, etcétera, etcétera, todo está diseñado, para que, la misma empresa, se gane los contratos, pero ellos van a la cámara de comercio, y le ponen pepito un día, cambian el nombre, al otro año, etcétera, etcétera, eso es lo que hacen, bueno, ahí los voy a cortar, pero ahí queda, el registro, en las cámaras de comercio, se nos está yendo el tiempo, yo quisiera despedirnos, o pues ya, ir cerrando, con estas imágenes, de la gente protestando, porque realmente, es esta gente, la que se ve afectada, la que tiene que salir a las calles, a quemar estos residuos públicos, porque como decía la U, hace unos minutos, o tienen para comer, o tienen para pagar el aire acondicionado, y pues en una ciudad, a veces que parece un infierno. Y la gente dice, ay no necesitan pagar, aire acondicionado, no viven allá, o sea no viven allá, para ver como es de verdad, incluso el ventilador, o sea todo eso, cuesta y eleva la energía. Y además también, uno de los factores, que incrementó el precio, de la energía, también toda esta parte, del Caribe colombiano, pues es lo que pasó, con Electric Caribe, que básicamente, en el gobierno de Iván Duque, pues esta empresa, se vende, y después se divide, prácticamente en dos, lo cual después, hace un miércolero, porque digamos, esa misma venta de Electric Caribe, que era una empresa pública, después pasó a ser privada, pues tampoco se sabe, cuánto nos costó a los colombianos, o sea realmente saber, ese precio, al día de hoy, ya ha pasado prácticamente, cuatro años, desde que se compró esta subasta, porque fue en marzo del 2020, no se sabe, y ese mismo valor, que no conocemos, pues precisamente también, ha aumentado el precio, de los servicios públicos, precisamente porque, se vende esta vaina, que no funciona, se pasa a dos, a dos empresas, que es Anfinia, y Air E, que son las mismas personas, que están protestando allá, con esos servicios, que son los que prestan, el servicio de luz, también allá en el Caribe, y pues básicamente, eso aumenta, y otra cosita, fue que, en el Plan Nacional de Desarrollo, de Iván Duque, pues se aprobó, un articulito, tan curioso, que prácticamente, lo que hacía, era endeudar a los colombianos, parando y congelando, las tarifas de luz, que hoy día, pues nos tienen, como dijo Juliana, al principio, en velo. Bueno, señor Alfredo, agradecerle por estar aquí, de nuevo en el tercer canal, la verdad, pues si veníamos, haciéndole ese seguimiento, este cartel de gas, porque lo que le digo, digamos, chiquita Brands, a uno la comió, por las víctimas y demás, pero pues, yo si he visto, o tenido la oportunidad, de ver en carne propia, a la gente allá, en la costa, sufriendo, por estas tarifas, por estos costos elevados, y pues, siguen como abusando de estos precios, si nos hacen algo. Juliana, mire, gracias por la invitación nuevamente, y quiero terminar con esto. Realmente, lo que ha venido ocurriendo, con los últimos gobiernos, no necesariamente, con el gobierno de Gustavo Petro, porque, en dilgarle todos los problemas del país, hoy a Gustavo Petro, sería un absoluto, o sea, es una mentira, realmente, estamos, es hasta, ante el, digamos, el carrusel del saqueo, del saqueo a las instituciones públicas, los ministros llegan a robar, los gerentes de las empresas, de Colombia, en todo el país, hablo estatales, municipales, departamentales, llegan a robar, o sea, si realmente nosotros, algún día le hiciéramos a un libro, un libro a Álvaro Uribe Vélez, yo creo que yo le colocaría, Álvaro Uribe Vélez, el rey del saqueo, ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística, a través de nuestro Neki David Plata, 310-779-3518, Si te gusta nuestro contenido, y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal, y activa la campana de notificaciones, recuerda darle like a este video, y por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos, así juntos visibilizamos la Colombia profunda, recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz, de la comunidad, sí,